Música Tanto con mis compañeros, todos los veteranos como yo, nos sentimos muy orgullosos en el 82 de la defendida de nuestra patria y que la causa malvina a 40 años, que ya se aproxima a los 41 años, no se ha olvidado. Y los gobiernos de turno recuerdan todos los años a los veteranos. Para nosotros, como dijo mi compañero Flores, es una caricia alarma que nos hace todo y nos da más impulso para seguir adelante en dando charlas a las escuelas y en las instituciones donde nos llamen. Bueno, es una mochila muy pesada que nos hicimos cargo. No es fácil llevarla. El veterano no se levanta siempre con el, digamos, igual, a veces anda medio, como decimos nosotros, rayado. Andamos malhumorados en una palabra. Pero todo esto nos da fuerza para seguir adelante. El cariño de la gente de acá del pueblo de San Rafael, que esta medalla, querían que nosotros la fuéramos a retirar de Mendoza, dijimos que no. Nosotros pertenecemos acá a San Rafael. En realidad no somos ni sanrafaelinos ni mendocinos, somos argentinos. Cuando fuimos a defender la patria, le decimos por la argentina. Así que somos argentinos. Reunir a todos los veteranos cuesta un poquito, pero gracias a Dios, vinieron casi todos. Agradecerle a la municipalidad, a Emir, a Nahuel, a Pablo Campi, a todos los que trabajan en la municipalidad, que nos reciben muy bien, con nuestras rayaduras, locuras, pero nos acompañan mucho y ellos trabajan para que el pueblo de San Rafael, como los monumentos, sepan la realidad de la historia. Y más los chicos, que sepan lo que pasó. No éramos chicos de la guerra, eran soldados, eran valientes, con pocos adiestramientos, muy jóvenes. Pero ellos hicieron un juramento. Todos hicimos un juramento. Defender a la patria hasta perder la vida. Y esto, nuestros compañeros deben estar orgullosos los que están en el cielo o en el fondo del mar. Que nosotros seguimos una causa.